Yo, yo, para toda mi gente de los órganos, para ti mi pana, escucha este mensaje y reflexiona. Yo, yo. Es hora de que cambie en mi pueblo y a la historia, amigos organeños, diles no la revocatoria. Hay mucha gente mala que trata de ser daño, no vienen con mentiras, no vienen con engaños. Yo, Mañuco, alcalde, mi pueblo está avanzando, con obras y trabajo, te lo está demostrando, revocatoria, es atraso, y eso tú lo sabes. Mañuco, siempre alcalde, él tiene la clave de que el pueblo siga, siga, siga pa' delante, no damos que el trabajo, hoy aquí se atrase, Mañuco, si cumple, te lo ha demostrado, con obras y trabajos, que el pueblo le ha dado. Dile no a la revocatoria, dile no a la revocatoria, dile no a la revocatoria, dile no, 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 no. Party, 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 ya de calumniar, Mañuco, nuestro alcalde, ya deje no trabajar, son muchas ya las obras que ha hecho por el pueblo. Todos los organeños estamos muy contentos con todo lo que ha hecho, con todo lo que hará, Mañuco, nuestro alcalde, ya deje no trabajar. Hello my friend, yo vengo saludando a toda esa gente que lo está apoyando. Dile no a la revocatoria, dile no a la revocatoria, dile no, 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 no. Dile no a la revocatoria, dile no a la revocatoria, dile no, 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 no. Yo lo sé, y tú lo sabes, que Manuco tiene la clave Dile no a la revocatoria, pa' que el pueblo avance